Un pasturito y un gringo en un crucero, crucero por todo el Caribe y estaban en la cubierta del barco conversando el pasturso y el gringo cuando en esa zona ola muy fuerte ¡pum! fue a dar el pobre gringo al mar y empezó a gritar es que ¡help! 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 pues yo no tengo help pero si quiere con mucho gusto le presto mi champú estaba la maestra pues en clase de historia y de pronto le decía ¡niños! a ver usted es Crisantico ah Crisantico es el protagonista Crisantico hágame el favor y me dice ¿quién fue Luis XV? ¿la señorita Luis XV o el carpintero que le hizo los muebles ahí? ¡ay! ¡qué cosura! ¡oh! ¡jajaja! llegó la versión mejora del amuelito ¡jajajaja! 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 eso es lo que es la rabia, la brujita ¡jajajaja! ¡ponle el aire, hombre! ¡ay! ¡se va a no ser asalto a costar por el Miguel, hombre! ¡jajaja! 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 Estaban conversando un niño pobre y un niño rico, y le dije al niño rico, ay, yo le pude ayer anoche unos zapatos en la chimenea a los Reyes Magos, y le dije al niño pobre, y para qué, y para que me pongan unos regalos ahí, y usted dice, no, yo también le pude ayer los zapatos a los Reyes Magos, y para que ya, para que me les arreglen la suela. Ya venga el lomo, otro, otro, que está muy bueno. El de la garrapata, ¿dónde? Este irá a donde venga el lomo. Como me parece, es que a Machado y toda la gente que trabaja conmigo, yo cuantas veces, me ocurrió una bobada a mí, pero o sea, hace años, está hablando de Julio Sánchez, que dicen, Julio por favor, no me acuerdes que voy a contar tal cosa, Julio por favor. Entonces digo yo, Machado, estamos hablando de Gaddafi, y hablando de Julio Sánchez, le dije, no, acuerda hombre, de la llamada de, de, de... ¿De Moamar Gaddafi? No, Moamar Gaddafi, no, el del otro, de San José, la última, de San José, con Julio Sánchez, que lo tenía Julio Sánchez. Digo, Julio, por favor, no me acuerdes que la última llamada... No, pero ese es el del condenado que llama por teléfono, a la orden, Digo, hola, habla con el verdugo, señor. Mira, el favorito no me cuente. Y también se puede arreglar, si o no, si me bajo el carro, no tengo más de 10.000 pesos. Y un niño es que le dice a la mamá, ¡Mamá, déjeme la vida a ver el comentario! Bueno, mi amor, pero no hay que llegar muy cerquita. ¡Jale pa allá, déjale pa acá! El del sapo no... ¿Usted escucha la canción de Ramuelito? ¿La que se inventó? Sí, pero si yo... Desde el 78 no la grababa ya en las... ¿Cuál? O es que tiene... La nueva, dale pues, Samuel. Soy Samuel, la 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 la... Samuel, ¿cómo es Samuel? ¿Cuál, cuál? ¿Cómo es Samuel? Samuel, la tuya. ¡Soy un tipo divertido! No, 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 pero con ánimo, pues con ánimo, listo. Mira a Miguel, la voltea, se voltea que mira a Miguel. Voy a hablarles de un amigo, que es lo más lindo y hermoso. Él dice ser muy bonito, se cree un hombre muy pintoso. Admiro su gran talento, su cuerpo de gladiador. A las mujeres les cuento que él tiene algo encantador, para que vean su hermosura. Yo se los voy a traer, para que hable de su figura. Aquí les dejo a Samuel. Siga. Dice... Puede que es el más bonito, pero el más desmemorial. Un saludo para mi gente. Aquí les llegó Samuel. Un hombre bastante fuerte, y hermoso usted puede ver. Pues un gar es mi nariz, un gar abato el berraco. Esperto tengo los labios, tan rojos como el geranio. Tengo unos ojos chiquitos, perfectos y no me engaño. Tengo uno que está perdido, y el otro me anda buscando. Mascota también me llaman, por eso yo no me enojo. Por esta elegante cara, me llaman el carepollo. Eh, que bueno, eh. Es santo, le grabo una versioncita de eso. Lo pongo a cantar en un ritmo a base y la pongo. Y ponerle la versión ahí a Miguel. Póngalo a cantar en el crónimo a vestirar del descache. A usted le estamos con la versión, Mariela. Me hicimos pasar la bajada a la semifinal. Me pongo a vestirar del descache. Bueno, ahora ahora ya estamos con el desierto. Un desierto. 垂れ sin duda un bebé. Me voy a hablar, ¿por qué? Un desierto. Un desierto.